Ha pasado el carro de la basura recogiendo los desechos generados por miles de ciudadanos de todas las condiciones y clases sociales, de los estratos altos a los bajos y a intermedio Calles llenas, de bolsas llenas, de basura llenas, con los residuos que se han producido en los hogares y sectores industriales Plástico, papel, cartón, vidrio, pero que pasa si todo va a parar a la misma parte Plástico, papel, cartón, vidrio, pero que pasa si todo va a parar a la misma parte Plástico, papel, cartón, vidrio, pero que pasa si todo va a parar a la misma parte Plástico, papel, cartón, vidrio, pero que pasa si todo va a parar a la misma parte En cualquier parte, compro un paquete, me como el contenido y el papel a la basura En cualquier parte, compro una botella, me tomo el contenido y la boto a la basura Voy a la tienda, hago el mercado, preparo los alimentos y restos a la basura En cualquier parte, saco al perro, recojo lo que hizo y excremento a la basura Ha pasado el carro de la basura, recogiendo los desechos generados Por miles de ciudadanos, de todas las condiciones y clases sociales De los estratos altos a los bajos, día intermedio, calles llenas, de bolsas llenas, de basura llenas Con los residuos que se han producido en los hogares y sectores industriales Clásico, papel, cartón, vidrio Clásico, papel, cartón, vidrio Clásico, papel, cartón, vidrio Y entre otros hay que preguntar Si es orgánico o inorgánico Biodegradable o no, reciclable, reutilizable, clasificable Pero que pasa si todo va a parar a la misma parte ¿Qué es lo que pasa? Con el respeto a madre tierra ¿Qué es lo que pasa? Si ella no da su sustento y nosotros la menospreciamos Sobre sus aguas no defecamos Y no conformes con contaminar las ciudades Queremos cagarnos los entornos naturales Queremos cagarnos los entornos naturales Por eso estamos cansados De ver papeles tirados En el piso y por todos lados Mentalmente anestesiados Comprando de todo por el consumismo Exclavizados Ha pasado el carro de la basura Recogiendo los desechos que ha dejado El ciudadano de a pie El ser normal que no consiente del deterioro Comprando de todo Absorbido por los medios informativos Que lo inducen a comprar esto Aquello por cualquier razón o tal motivo En verdad deprimente situación Y condición de producir tanta basura Fluentes, ríos y riachuelos Lleno de plástico y materiales Que no se descomponen Tan fácilmente Miles de años y a futuro Tal vez se encontrará Una nueva cobertura plástica Porque plástico Es el mundo en el que vivimos Lleno de lo superficial Sumergidos en la moda de lo desechable Por eso es urgente y preciso Reducir el consumismo Porque las futuras generaciones No merecen recibir el mundo Como un desierto entero O un completo basurero Hay que contemplar la tierra Con mayor respeto Reciclando a conciencia Reutilizando el pensamiento Clasificando prioridades Reduciendo el consumismo Construyendo versos Con la basura que se encuentra en las calles Plásico, papel, cartón, vidrio Plásico, papel, cartón, vidrio Plásico, papel, cartón, vidrio Las futuras generaciones No merecen recibir el mundo Como un desierto entero O un completo basurero Ha pasado el carro de la basura Avanzando a campanadas Avisando Con su mal olor Que va llevando Los residuos que alguien depositó En la caneca o en el piso Sin importar su condición Limpio y seco Debería estar limpio y seco Para poder reciclar basura La hay de distintas clases Naturaleza y condición Por ejemplo Basura histórica Ha quedado registrada En los libros de la historia Sin que sea descubierta Y constatada Hay un bache inimaginable Que a conveniencia Ha quedado olvidado Para que no podamos Abrir los ojos Y seguir en esta esclavitud mental Manifiesta Donde las masas Como borregos Son conducidos Dispuestos A satisfacer Privilegios De élites El mural que se hizo Es un mural Del carro de la basura La idea es Que se pueda transmitir La importancia Que tiene Pues la recolección De basura Pero que sea De una forma adecuada Y Es como educar A las personas De no dejar las basuras En las calles De sacarlo A la hora que Que la empresa Lo recoge Para que Pues no se formen regueros Para que no se Propaguen plagas Y asimismo Pues se genere Una Como que se interiorice El buen manejo De la basura La idea surgió Desde que nació El tema De carro de la basura Como que La idea principal Es el carro de la basura Como lo que va llevando Como la campana Entonces Ya Pues uno de estar Todos los días Como con Esa idea en la mente Ya se va materializando Hasta que uno Puede plasmar Una idea bien definida Y algo que sea Más caricaturesco Que no sea El carro así Blanco Que todos conocemos Como que Uy El carro que huele mal El carro que Se lleva a lo que ya no nos sirve El carro que Que tiene podredumbre Si es Volverlo como algo Más amigable Para que así Nosotros también Cambiemos la concepción Frente a lo que es La basura Que de hecho El término basura En literatura No existe Sino que existe El término residuo Existe el término Desperdicio Pero entonces Como ya nos acostumbramos A que usamos Y botamos Entonces ya es basura Y ya no nos sirve Para nada Y ya no nos sirve 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 Gracias.